Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Caluroso comienzo de semana, hoy lunes 26 de junio de 2023. Pese a ello, la actualidad va hasta Fuerteventura. Todo el mundo habla hoy del accidente del catamarán de la Naviera Armas. El incidente ocurrió en torno a las 7 de la tarde del sábado cuando el catamarán, que había zarpado desde las Palmas de Gran Canaria, se disponía a arribar al sur de Fuerteventura. En el segundo intento de entrada al puerto, debido a las condiciones climatológicas adversas, el barco aconchó con el patín de babor contra el morro del dique, que le provocó una vía de agua. El capitán continuó con la operativa y atracó en morrojables sin que se registraran heridos en el pasaje ni desperfectos en el interior del barco. Sin embargo, el Villa de Agaete, de aproximadamente 69 metros de eslora y con capacidad para 868 personas, permanece desde ayer atracado en el sur de la isla. Hoy, Naviera Armas, propietaria del buque, ha comunicado que ha sido sustituido por otro fast ferry de la línea y restablece así la ruta marítima que cubría. Ya lo ven, tan difícil el atraque que fueron vientos de hasta 70 kilómetros por hora con los que tuvo que ingeniarse el capitán para poder realizar su trabajo, que concluyó con bastante éxito. Nosotros vamos con las noticias locales. Arrancamos con la noche más mágica del año, la noche de San Juan, el pasado 23 de junio en Playa de Mogán. Cientos de personas se congregaron para vivir una de las noches más especiales del verano y participar en las distintas actividades que había preparado el consistorio, entre las que destacan ese popular asadero de piñas, las actuaciones de las escuelas artísticas y, como no, una batucada. La playa de Mogán fue un año más el escenario escogido por cientos de personas de la isla para celebrar una de las noches más mágicas del año, la de San Juan. En la velada organizada por el ayuntamiento de Mogán nos faltaron la gran hoguera, los fuegos artificiales y un espectáculo de las escuelas artísticas del municipio, pero tampoco los ritos de buena suerte y la música para bailar y disfrutar hasta bien entrada la noche. Residentes y visitantes comenzaron a llegar a la playa con los últimos rayos de sol congregándose tanto en el Arenal como en la avenida que la rodea para celebrar y dar la bienvenida al verano. La actividad comenzó a las 9 de la noche con el popular asadero de piñas en la conocida zona de La Puntilla para poco después reconocer al vecino Román Denis por su activa colaboración en la celebración de estos festejos. La concejala de presidencia Tania Alonso apuntó sobre el escenario instalado para la ocasión que Denis es una figura muy importante en las noches sanjuaneras del municipio y por ello, aunque por cuestiones de salud ya no puede participar como hasta hace pocos años, el consistorio ha querido homenajearlo en esta fecha señalada. Alonso le entregó una placa conmemorativa junto a la concejala de mayores y discapacidad Yaisa Llobel y la vecina del barrio marinero y empleada municipal Fabiola Cabrera también muy implicada en esta actividad. Un año más las escuelas artísticas formaron parte del evento, concretamente el alumnado de danza junto a componentes de la agrupación folclórica y cultural El Mocán ofrecieron un espectáculo lleno de colorido y misticismo con las Islas Canarias como protagonista. A cada una, además de una coreografía, se le dedicó un texto recitado sobre su historia aborigen y las creencias de los primeros pobladores. Antes de dar la bienvenida a la medianoche, el DJ Marcos de Armas hizo bailar a los presentes que también gozaron con la batucada que recorrió la playa de punta a punta. Cuando el reloj llegó a medianoche, cientos de personas se adentraron en el mar para desellar todo lo malo y llamar a la buena suerte. Seguidamente comenzó la exhibición de fuegos artificiales y el encendido de la gran hoguera de San Juan, creando una imagen cautivadora en uno de los núcleos más visitados de Gran Canaria. La fiesta continuó con verbena del grupo Leyenda Joven. Fue una noche muy tranquila, con una gran afluencia de participación, donde la gente pudo disfrutar del espectáculo de las escuelas artísticas a cargo de Pepito, el tradicional asadero de piña, verbena con Leyenda Joven y DJ Marcos de Armas y espectáculo pirotécnico. Fue una noche cargada de tradición, emoción. El proyecto Aplícate, que ayuda a conseguir las metas a los estudiantes más vulnerables del municipio, estando con ellos en toda su etapa académica, concluía la pasada semana. Para celebrarlo, lo hacían con una excursión al parque Angry Bear, los más pequeños, y otros participaron en una auténtica tarde de diversión en la playa de las Marañuelas, con una sesión de paddle surf. El proyecto socioeducativo Aplícate finalizó el pasado viernes su séptima edición en Mogán, con una jornada de paddle surf y otra en el parque de atracciones Angry Birds. Dirigido a alumnados del municipio en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar su exclusión social y acompañarlos en su vida académica, el proyecto es promovido mediante convenio entre el Ayuntamiento de Mogán, la Fundación Canaria Universo Unido y la Academia Búho Inquieto, Centro de Enseñanza y Gabinete Multidisciplinar. Aplícate llega a los niveles de infantil primaria, secundaria y bachillerato y formación profesional, pero también aquellos menores que estén preparando las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior. Todos ellos reciben clases de refuerzo educativo y participan en diversas actividades lúdico-deportivas y culturales. Este curso se han alcanzado las 65 plazas, siendo cada una financiada por Fundación Universo Unido con 50 euros, el Ayuntamiento de Mogán con 20 euros y las familias con 10 euros. Para cerrar el curso académico 2022-2023, los y las adolescentes del proyecto disfrutaron el jueves 22 de junio de una tarde de paddle surf en la playa de las Marañuelas en Arineguín. Por su parte, el alumnado de primaria acudió el viernes 23 al parque de atracciones Angry Birds en Puerto Rico, donde igualmente gozaron de una fiesta de las Puma. Los menores moganeros compartieron estas actividades con otros niños y niñas y jóvenes del municipio de San Bartolomé de Tirajana, que forman parte de un proyecto de similares características y que cuenta también con financiación de la Fundación Universo Unido. La concejala de educación de Mogán, Emily Quintana, participó en ambas jornadas, donde tuvo la oportunidad de felicitar a todos y todas los que han finalizado con éxito el curso escolar. El proyecto Aplícate continuará en los meses de julio y agosto con clases de apoyo en horario de mañana. Para más información es posible contactar con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán, llamando al 928-1588-00, extensión 5153. La semana pasada se hacía la clausura del proyecto Aplícate. El jueves los alumnos y las alumnas de secundaria estuvieron en una actividad en la playa de las Marañuelas realizando paddle surf y el viernes les tocaba a los más pequeños del proyecto pasar el día en el Parque de Atracciones de Puerto Rico en el Angry Bear. El proyecto ha tenido bastante participación, ha sido muy positiva y creo que todo ello se debe a la implicación por parte de las familias del desarrollo educativo de sus hijos e hijas. Creo que es muy positivo, es buena señal, esto da continuidad a proyectos como este de suma importancia. De los más pequeños hasta los más grandes quizás un poquito del proyecto es que continúen sus estudios, que no pierdan esas ganas de formarse y que cuando lleguen a la edad de la ESO, sobre todo, que es donde suele haber abandono escolar y demás, pues que tengan una pequeña motivación para tener un futuro garantizado. Y ahora nos vamos hasta la Plaza Pedro Betancor en Mogán, donde ayer tuvo lugar el Encuentro de Área de Moderno de las Escuelas Artísticas. Ayer domingo 25 de junio se celebró el Encuentro de Área de Moderno de las Escuelas Artísticas de Mogán en la Plaza Pedro Betancor León, en Playa de Mogán. Alrededor de las ocho y media de la tarde arrancaban las actuaciones sobre el escenario en el que alumnos y alumnas de las distintas disciplinas artísticas comenzaron a interpretar las diferentes bandas sonoras de importantes y reconocidas películas del panorama cinematográfico. Arropado por vecinos y familiares que se concentraban en el lugar para disfrutar del evento, fueron exhibiendo su talento y todo lo aprendido en un espectáculo musical que se alargó hasta aproximadamente las 11 de la noche. Fue la finalización del área moderno, fue en la Plaza Pedro Betancor en Playa de Mogán y fue todo un éxito. en donde los alumnos demostraron lo que han aprendido durante el curso e interpretaron muy bien las canciones y gustó bastante. Tuvo bastante aceptación de la gente, hubo bastante público, lo que es la actuación por decirlo así fueron alumnos interpretaron dos o tres canciones pero después el otro combo de integrantes de distintas áreas pues hicieron como un tributo a varias bandas legendarias de España como MECLAN o COBE. Empezó a las ocho y media y vino terminando sobre las diez y media, once menos algo. Sí, se alargó un poquito pero estuvo entretenido la gente al finalizarla todo, hubo gente que pidieron otro, otro. Y presten atención ahora a los vecinos de Mogán Casco porque se va a proceder al cierre de una carretera. Con motivo de las obras de reforma del Parque Nicolás Quesada, mañana martes 27 de junio se cerrará el tramo de la carretera de la avenida de la Constitución comprendido entre Rincón de Mima y la intersección con la calle San Antonio de Padua. El cierre comenzará a las ocho y media de la mañana y se prolongará hasta la finalización de los trabajos de hormigonado. El consistorio ruega se disculpen las molestias causadas. Y llegados a este punto aparcamos la actualidad local para conocer todas las novedades nacionales y regionales que hoy nos trae nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Coalición Canaria sella su alianza electoral con una decena de agrupaciones con la intención de acudir el próximo 23 de julio a las convocatorias con las urnas con una voz canaria única. El acto celebrado en el pueblo canario de Las Palmas de Gran Canaria ha contado con la presencia del secretario general de coalición canaria Fernando Clavijo así como las candidatas al congreso por las dos provincias María Fernández y Cristina Valido. También han estado presentes los representantes de todas las agrupaciones firmantes. Así a esta alianza se han sumado unidos por Gran Canaria, agrupaciones reña independiente, juntos por Mogán, asamblea de vecinos de San Mateo, plataforma vecinal de Santa Brígida, fortaleza de Santa Lucía, tejeda por el cambio, ahora guía, asociación socialista por Lanzarote y coalición de centro democrático. No obstante los nacionalistas aseguran que sigue abierta cualquier otra formación que quiera sumarse. En palabras de Fernando Clavijo todas estas organizaciones han querido firmar una hoja de ruta de cómo Canarias se tiene que comportar y cómo tiene que ser atendida por el Estado en los próximos cuatro años. Además asegura que este adelanto electoral nos ha generado algunos problemas como la suspensión de los compromisos del Estado con Canarias y entiende que el gobierno central debe escuchar nuestras reivindicaciones. Por su parte Cristina Valido destacó que para este próximo 23 de julio toca elegir y pensar en Canarias porque este es el momento de que Canarias pueda hacer oír su voz y contar con un grupo importante tanto en el Congreso como en el Senado para obligarles a escucharnos. Finalmente María Fernández ha vuelto a insistir que estas elecciones generales no son presidencialistas sino que se elige a los 15 diputados y diputadas de las islas que defenderán los intereses del archipiélago por lo que insistió en que los canarios deben elegir a aquellos cuya única evidencia sea Canarias. A todos aquellos partidos locales, insulares, agrupaciones de vecinos que han querido firmar y apoyar este manifiesto por Canarias. Al final no estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, estamos hablando de si Canarias va a contar o no en la política del Estado, si nuestros problemas, si nuestras demandas, si nuestras necesidades van a ser escuchadas, van a ser tenidas en cuenta y eso es lo que hoy hemos firmado aquí más de 11 organizaciones que luego se han comprometido y han puesto por encima del interés de las siglas y de los personalismos el interés de Canarias. Estamos tremendamente agradecidos, creemos que tenemos unas candidaturas no sólo de probada experiencia, de conocimiento de Canarias sino que como María Fernández en los últimos meses en el año y pico que ha sido diputada he conseguido grandes logros como puede ser la gratuidad del transporte o la compensación al precoste real y efectivo de los transportes de mercancía. Por eso hoy estamos contentos, vamos a trabajar intensamente para dejarnos la piel en esta campaña electoral porque lo que nos estamos jugando es el futuro de Canarias. Cuando se abran las urnas en Canarias ya una hora antes se habrán abiertos las de toda España y ya sabremos quién ha ganado las elecciones. Lo que se va a decidir en esa hora es si Canarias va a tener una voz fuerte y va a ser imprescindible o no en la gobernabilidad del Estado. Nosotros no hacemos política ficción, nosotros siempre hemos tenido una lealtad institucional con el Estado porque somos un partido de gobierno y cuando las urnas hablen desde luego lo que vamos a gestar es para defender y para conseguir cosas para Canarias. Hay muchas formas, hay acuerdos puntuales, hay acuerdos de legislatura, se puede hacer como en otras ocasiones una agenda canaria pero en todo caso nuestras líneas rojas siempre han estado bien claras. Unidos por Gran Canaria se une a esta gran alianza electoral por el bien de Canarias. Nosotros consideramos que la mejor opción para Canarias es votar el próximo 23 de julio a diputados y senadores con obediencia a Canarias. Unidos por Gran Canaria es un partido insular de nuestra isla, nuestros 18.000 votos espero que vayan a esta gran plataforma electoral que como digo lo que busca es que Canarias sea protagonista a partir del 23 de julio en Madrid. Sí, es necesario, es absolutamente imprescindible que los ciudadanos de Canarias sientan como propia esta candidatura y vamos a trabajar mañana tarde y noche para que así sea. El 23 de julio queremos que gane Canarias y estoy segura además de que todos los canarios y canarias quieren que así sea porque saben perfectamente quién ha conseguido para Canarias pues que por ejemplo hoy disfruten de guaguas gratis y como eso tantas ayudas y bonificaciones que a lo largo de la historia hemos conseguido cuando nos han necesitado. Estoy segura de que los canarios y las canarias saben lo importante que es tener un grupo nacionalista fuerte en Madrid. Diputadas valientes, no obedientes, diputadas que van a pelear para conseguir, no que van a callar o incluso se van a atrever, como ha pasado ya, a votar en contra de cosas que Canarias necesita. Yo estoy segura de que incluso aquellos que nos votaron, que no nos votaron en mayo, porque los que nos votaron van a volver a hacerlo, pero aquellos que no nos votaron, que votan a otros partidos porque les gustan más otros alcaldes, otros presidentes de Cabildo, en este momento saben que lo que nos estamos jugando es el futuro de Canarias y por eso el 23 de julio pensando en Canarias van a votar para que Canarias sea escuchada más que nunca, para que tengan que negociar con los canarios, con las canarias cuando llegue el momento, para que de nuestros votos dependan leyes y dependan presupuestos. Eso hará que los canarios y las canarias podamos vivir mejor y que se cumpla con los derechos que nos dan nuestro estatuto y nuestro régimen económico y fiscal. Materializando el hecho de que Coalición Canaria no va sola, que vamos en una unión de muchos partidos cuya obediencia canaria ha puesto por delante los intereses de esta tierra a los egos propios y aquí en esta alianza en la que todavía mucha gente más se puede sumar, sumamos 80.000 votos el pasado mes en las pasadas elecciones. Eso quiere decir que si todos y cada uno de los que confiaron en nosotros vuelven a confiar el próximo día 23 tendríamos dos diputados por esta provincia. A los que hablan de la utilidad del voto les digo que el único voto útil para Canarias es el voto de la unión, de la generosidad, el que pone por delante los intereses de esta tierra canaria a los egos propios. Soy diputada todavía en funciones y lo que queremos hacer es conservar y ganar más espacio del que hemos tenido porque la historia dice que cuando la aritmética parlamentaria necesita el voto de las diputadas canarias, Canarias ha avanzado. Ana Oramas y yo hemos demostrado en escasos diez meses que hemos podido arrancar para Canarias más éxitos que muchos otros en tres años. Podemos decir que somos los únicos con la voz, con la boca llena y bien alto que siempre hemos tenido como único jefe la ciudadanía canaria, la tierra canaria. Hemos sido los únicos que hemos acudido siempre a Madrid libres, sin alianzas con unos y con otros y la historia es que tanto unos como otros, derecha o izquierda, dependiendo si están gobernando o en la oposición, se acuerdan de Canarias cuando están en la oposición, pero cuando tienen poder y gobiernan se olvidan constantemente de Canarias y por eso la utilidad del voto tiene que ir dirigido al futuro de esta tierra y a todos aquellos que nos unimos por el bien de nuestra gente. Canarias recibe la primera ola de calor del verano con temperaturas que pueden llegar a alcanzar los 40 grados. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, una masa de aire caliente africana llegará a las islas en estos próximos días para provocar una subida de los termómetros. De esta forma, el archipiélago podría despedir el mes de junio con temperaturas cercanas a los 40 grados. El pico más alto se presentará este martes en las islas de Gran Canaria con temperaturas que alcanzarán los 37 grados en la mitad sur de la isla. Hoy lunes arranca este episodio con la llegada de la calima y la subida de los termómetros en el interior de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. No obstante, de cara mañana a martes se espera que el calor vaya a más tanto en Tenerife como en Gran Canaria. La calima seguirá afectando a buena parte del archipiélago. Cabe destacar que la EMET ha activado el aviso naranja para la mitad sur de Gran Canaria donde se espera que se alcancen e incluso puedan llegar a superarse esos 37 grados. Finalmente, las altas temperaturas y la calima también continúan el miércoles. En esta jornada se verán afectadas especialmente las zonas de medianías y zonas altas de las islas. En el interior de Tenerife y Fuerteventura se prevé que las temperaturas alcancen los 34 grados. En la vertiente sur de Tenerife se esperan 36 y en Gran Canaria también se podrían superar esos 37 grados. Antonio Morales ha sido proclamado presidente del Cabildo de Gran Canaria por tercer mandato consecutivo. Después de que los 29 consejeros juraran o prometieran sus cargos, Antonio Morales recibió nuevamente el bastón de mando que lo proclamó por tercer mandato consecutivo como presidente de la Corporación Insular. Asimismo, cabe destacar que Morales consiguió la mayoría absoluta tras un pacto de coalición con el Partido Socialista para así afianzar el bloque de progreso en la isla. Morales ha destacado que su plan de gobierno pretende unir participación, complicidad con la ciudadanía, sostenibilidad y diversificación económica sostenible con los tres pilares fundamentales, la seguridad hídrica, la energética y la alimentaria. Gracias a ello, Morales ha mostrado satisfecho debido a que se ha conseguido que la ciudadanía les devuelva la confianza por tercera vez. Con respecto a los retos que plantea el Cabildo en esta nueva legislatura y pese a los momentos complicados que se han vivido en este mandato por la pandemia, la crisis turística, la guerra de Ucrania y la inflación, Antonio Morales ha hecho hincapié en que los indicadores son muy positivos en la creación de empleo, la penetración de las renovables en la isla y la construcción de más camas sociosanitarias. De esta forma, el presidente ha recalcado que seguirán avanzando para consolidar el modelo y alguno de los objetivos que se plantea es que el salto de Chira sea una realidad. También implantar el tren, mejorar ese plan sociosanitario o la inauguración del Museo de Bellas Artes. Comienza la primera huelga indefinida en la historia de la inspección de trabajo. La convocatoria de huelga indefinida que comienza hoy mismo llega después de tres días de paros entre diciembre de 2022 y febrero de este presente año, así como varias jornadas de paros parciales desde el mes de mayo. Dos esquemas de movilizaciones que forzaron al Ministerio de Trabajo a sentarse en la mesa con los sindicatos, aunque sin llegar a un acuerdo en el que el Ministerio de Hacienda y Función Pública es también fundamental. El conjunto de las organizaciones sindicales vienen reclamando el cumplimiento del acuerdo al que llegaron con trabajo en julio de 2021, el cual se plasmó en el plan estratégico de la inspección de trabajo aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2021 e incluye, entre otras medidas, la aprobación de esa nueva relación de puestos de trabajo. Si bien fue el Ministerio del Área y el de Economía Social el que firmó en julio de 2021 el acuerdo con los sindicatos, es la Secretaría de Estado de Función Pública, que parte del Ministerio de Hacienda, la que debe poner en marcha esa nueva relación de puestos de trabajo a la que el Gobierno en conjunto se comprometió con la aprobación del plan estratégico. Este lunes la luz vive un repunte de casi el 30% y espera alcanzar y superar los 90 euros. Por franjas horarias la luz alcanza su precio más alto durante la noche, entre las 10 y las 11, con 129 euros. El más bajo será durante la tarde entre las 4 y las 5, con 71. En lo que va de junio la luz ha pagado de media a 92 euros, frente a los 218 que registró en el mismo periodo de 2022, mientras que desde inicios del presente año la electricidad ha costado de media 88 euros, menos de la mitad que el año anterior. Pese a esta subida tras el fin de semana, la luz será un 48% más barata que hace un año y se situará en niveles parecidos a los de la mayoría de los países de su entorno. En Francia el precio medio alcanzará los 90 euros, en Portugal los 95, en Alemania se situará cerca de los 100 euros, en Reino Unido se sitúa en 85 libras, unos 99 euros al cambio actual y en Italia superará los 116 euros. En deportes el Club Deportivo Tenerife presenta su primera equipación de cara a la temporada 2023-2024. Unos colores que sentimos, unos colores que somos. Con este mensaje el club ha dado a conocer el diseño de su nueva equipación creada por la marca Hummel, una revelación que llega tras una campaña plagada de misterio en la que varios aficionados pudieron verla de manera anticipada. En palabras del director de marketing David de Diego, el Club Deportivo Tenerife y Hummel han buscado romper con los diseños de los últimos años, predominando el azul de manera notoria respecto a diseños previos. También se ha querido incluir el aspa, apreciándose en un efecto difuminado central. La principal característica de las equipaciones de esta temporada es el compuesto con el que están fabricadas, con el objetivo de reducir la huella de carbono por parte del club, que se trataría de poliéster reciclado. Y finalmente el Dreamland Gran Canaria supera las 2.200 renovaciones en apenas cinco días. Según la información facilitada por el propio club, una vez finalizado el plazo de renovación comenzará el periodo para la mejora de asientos que se desarrollará entre los días 5 y 10 de julio. Aquellos que quieran sumarse a la próxima temporada del Dreamland Gran Canaria tendrán que esperar hasta el 5 de septiembre, fecha en la que comenzará la campaña. De cara a la próxima temporada, los aficionados del conjunto claretiano afrontarán con ilusión una temporada en la que el Club Amarillo tratará de revalidar su título en Eurocup, competición en la que se proclamó campeón en la recién finalizada temporada, así como la lucha por participar nuevamente tanto en la Copa del Rey como en los play-offs por el título. Muchísimas gracias compañero Adrián por toda esta actualidad nacional y regional y nosotros pasamos a contarles toda la actualidad deportiva en el municipio como la adelantábamos la pasada semana. El sábado tenía lugar la segunda edición de la MTB XCO Pino Seco de Arguineguín. En esta edición se caracterizaba por ser la primera vez que participaban los niños y niñas. El ciclismo base está garantizado en el futuro. La MTB XCO Pino Seco Arguineguín se celebró por segundo año consecutivo este sábado 24 de junio con un circuito de 5 kilómetros acondicionado para hacer disfrutar al máximo a los y las ciclistas, destacando el gran éxito de participación de la prueba de escuela que contó con 111 niños y niñas llamados a ser el futuro del MTB XCO. Este 2023 los participantes del MTB XCO Pino Seco Arguineguín se encontraron con un circuito cerrado de 5 kilómetros con muchas novedades. Las semanas previas a la competición organizada por Costa Biker con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria se realizaron trabajos en los terrenos para crear dubies, una pendiente transversal en una de las curvas, una subida culebra y mejorar una de sus bajadas, la denominada tobogán, sobre la que se instaló una pasarela de palets para que el suelo fuera firme, ofrecer mayor seguridad y un mejor espectáculo deportivo. Los primeros en estrenar el circuito fueron los más jóvenes que disputaron la prueba de escuela llevada a cabo gracias a la colaboración de Alpebike. Un total de 111 pequeños ciclistas midieron su destreza sobre las dos ruedas demostrando que esta disciplina cuenta con una base sólida en la isla que garantiza su continuidad. La competición general se disputó a las 4 y media, las categorías Éliter Junior S23 con 5 vueltas, la Junior Master 30, Master 40 y Master 50 con 4 vueltas y Cadetes y Master 60 en 3. Las féminas de todas las categorías con 3 vueltas al circuito. En la clasificación general masculina el primer puesto del podio fue para Pedro Rodríguez con una hora 11 minutos y 13 segundos del club Badebicis. Lo acompañaron en el segundo lugar Blas Arturo Rivero con una hora 11 minutos 57 segundos del club deportivo Z2 Bike y en el tercero Aristide González con una hora 12 minutos 42 segundos del club deportivo Seven Pro Cycling. En la general femenina la vencedora fue Inés María Santana con 54 minutos 18 segundos de Gran Canaria Bike Team. La segunda posición la ocupó Vanessa Leza con 54 minutos y 56 segundos de Tenerife Bike Point y la tercera Carla Volado con 56 minutos 38 segundos del club deportivo Tridán. El concejal de deporte Luis Becerra disfrutó de la jornada junto a los también ediles del gobierno local Willy García, Raico Guerra y Juana Teresa Vega. Becerra trasladó su sincera enhorabuena a la organización encabezada por Cristian Romero de Costa Biker y agradeció el trabajo realizado con la colaboración de todas las concejalías y departamentos municipales así como los cuerpos de seguridad y emergencia como policía local y la agrupación de voluntarios de protección civil de Bogán. Las clasificaciones se pueden consultar en la página web de la Federación Canaria de Ciclismo. Pues la verdad que muy bien antes que nada pues sí agradecer y darle la enhorabuena a todo el equipo de la sección Costa Biker que dirige Cristian Romero y todo su equipo la verdad que han hecho un buen trabajo además también felicitar como no al club Alpe Bike que organizó toda esa jornada de mañana con los más de 111 participantes en categorías infantiles que creo que hay que destacar y creo que fueron fue el éxito una vez más de esta edición ver a chiquitines que se están iniciando dentro de lo que es la bicicleta de montaña el gran número de participantes que había en estas categorías y la disposición y cómo competían entre ellos la verdad que fue parte del éxito de la prueba además luego pues de los más de 90 participantes que participaron en jornada de tarde con ese circuito caracterizado por todos y no escucha a nadie diciendo que fue nada fácil un circuito duro las condiciones climatológicas eran bastante duras también con muchísimo calor en eso en esa hora pero la verdad que todo positivo si la sección costa biker siempre están en continuo movimiento con respecto a la desarrollo de eventos sabemos pues que tienen también esa crono escalada que hacen todos los años y también pues el campeonato de canarias de mtv por el circuito por el circuito más grande que no es no es este que solamente se concentraba en lo que son los terrenos anexos al instituto argin y y bueno valoración más que positiva pues deseando pues seguir con con la continuidad de los eventos en este caso esta semana ya vamos a presentar la la traiña trail además de ese rocódromo que ya están en pleno montaje y para final de este mes también tenemos el torneo de fútbol playa y la travesía nado de playa de mogán taurito predemos y como seguro ya conocerán se avecina una ola de calor en la que el municipio de mogán especialmente está amenazado con alerta naranja entrará mañana mientras tanto conozcamos la predicción para mañana la previsión del tiempo para mañana martes en canarias en lánzalos de fuerteventura intervalos nubosos de nubes medias en el resto poco nuboso despejado con intervalos nubosos matinales en costa calima que afectará principalmente a las islas orientales y tenerife temperaturas en ascenso moderado especialmente en zonas del interior de las islas de la llegando a ser puntualmente notable se alcanzarán 34 o 36 grados en el interior de las islas orientales tenerife y la gomera incluso los 37 grados en gran canaria y de forma local 32 o 34 grados en el resto de islas viento flojo de componente norte con brisas en costa en zonas altas viento moderado del sudeste girando a sur con probables rachas muy fuertes al inicio del día en cumbre centrales de tenerife en la isla de gran canaria se esperan cielos poco nubosos o despejados en general con algunos intervalos nubosos en litorales a primeras horas principalmente de la costa norte calima que será más significativa en medianías y zonas altas temperatura en ascenso siendo más significativo en zonas de interior donde podrá ser puntualmente notable se alcanzarán los 34 o 36 grados en medianías e incluso se pueden superar los 37 grados en zonas del oeste y sur las costas se mantendrán ligeramente más frescas pero se superarán los 30 grados las mínimas no bajarán de los 25 en zonas de interior viento del noroeste flojo con brisas en costa y en zonas altas viento moderado del sudeste que girará al sur en el municipio de mogán tendremos una jornada totalmente veraniega con cielos despejados durante todo el día y se registrará un aumento de las temperaturas con mínimas de 22 grados y máximas de 35 el viento será de componente noroeste durante la mañana registrándose las mayores rachas y de componente suroeste durante el resto del día habrá aviso naranja por riego importante de temperaturas máximas y ahora sí momento para repasar esos vídeos que tanto dan de que hablar en internet con nuestra sección visto en redes y como siempre los animales vuelven a arrancarnos una sonrisa desde esos vídeos que tanto protagonizan en redes sociales en esta ocasión este perrito que ven disfrutando de la guerra de las galaxias desde el salón de su casa queda algo asustado cuando aparece en escena dark vader este oscuro personaje de esta saga consigue asustar al perrito de tal manera que se esconde tras el sofá para poder seguir viendo la película y ahora fíjense en este método que ha empleado este padre para dar el biberón a su recién nacido bebé se coloca una tablet en la cara con la foto de la madre de la criatura para que ésta piense pues que es su madre quien lo está amamantando esta original idea ha hecho ya que el vídeo capte la atención de todos los internautas y se reproduzca cerca de un millón de veces pues hasta aquí ha llegado toda la actualidad local por hoy como siempre a ustedes muchísimas gracias por estar ahí y seguirnos y hoy les dejamos con las imágenes de la noche de san juan de la que antes les hablábamos que fueron captadas el pasado viernes en playa de mogán disfrútenlas y recuerden nos vemos mañana a la misma hora aquí en los servicios informativos de radio y televisión mogán la rosa vive en el taro por la montaña de medio y la caldera y ah 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 ¡Gracias!